Yo pudiera cambiar mi vida, me gustaría volver a ser pecador, porque eso es lo que hago. Somos gente que vivimos del mar, además la economía número uno de este pueblo es la pesca. ¿Cómo es un día de trabajo normal para usted? Salimos al mar con unos pequeños GPS manuales y nos vamos a alta mar a 40, 50 kilómetros. Allí es donde vamos a los dispositivos de la pesca que se llaman balsas. Y ahí hacemos una jornada de pesca desde las 4 que nos levantamos, pero llegamos como a las 6, 6 y media, ya estamos en el lugar de pesca. Uno va pescando el dorado, lo vamos limpiando en el mismo mar, lo protegemos del sol hasta que ya llegamos a la jornada de llegar a tierra nuevamente. Luego los patrones lo pesan y no pagan la jornada. ¿Nos puede contar cuáles son los principales desafíos a los que ustedes, los pescadores artesanales, se enfrentan y de qué manera entienden que podrían resolverlos? El desafío mayor es que cuando hay abundancia no encontramos a quién vendérselo. Imagínate aquí 60 botes detrás de nosotros que saquen de a 100 libras cada bote diario. En una semana tenemos 30, 40, 50 mil libras. Yo diría que encontrando un sector que nos ayude a nosotros los pescadores a comercializarlo, yo creo que con eso nosotros podríamos tener mejores oportunidades como pescadores. Hay una dejadez de parte de algunos sectores que no toman en cuenta que el pescador es una persona que se levanta a las 4 de la mañana a mojarse bajo todas las temporadas ciclónicas, brisas, duras, lluvias, como quiera. Se tiene que tirar al mar para poder conseguir el sustento de sus hijos. Aquí hay pecadores que tienen 8, 10, 12 niños y es de ahí que comemos de ese gran brazo de agua que Dios nos puso ahí. El papá de mi papá era pecador, mi papá es pecador, yo soy pecador y ya mis hijos andan por ahí con los cordelitos en la mano tirándole cordeles a los pecaditos pequeños. Me gustaría ser mi propio patroncito de que uno compre el pecado y nosotros mismos comercializarlo y poder mañana ir creciendo y tener una pecadería de esas grandes que uno ve en la televisión.